Hola amigos de Kinder Collector, en este video vamos a mostrar 3 bolsas de Doritos que traían o traen la promoción de Batman contra Superman Yo estuve ausente unas 2-3 semanas del canal, entonces pues ahorita ya esta promoción está de salida Ya la gente de Sauritas trae una que tiene que ver con la Eurocopa Pero pues yo compré estas bolsas específicamente para mostrar en el canal y no me quiero quedar con ellas Para que ustedes puedan ver lo que traían, les digo todavía pueden llegar a encontrarlas Pero pues ya va a ser un poquito difícil, esta promoción ya va a salir Aquí les muestro la primera bolsa que es Doritos Incognita, que trae la imagen de Batman Ahí está, está muy padre la bolsa, muy padre la imagen que tienen ellos aquí La verdad nunca me han gustado los Doritos Incognita, los compro exclusivamente para que ustedes puedan ver las promociones que trae la gente de Doritos De Sabritas y pues traían por acá un juego en el que ustedes podían ganar Yo creo que ya este juego ya la mejor ya no iba a estar vigente Dice hasta el 30 de Abril efectivamente ya no está vigente Entonces ni para que se los platique, únicamente vamos a ver si nos salen algunos tazos Para que puedan ver los diseños que llegan a salir Vamos a ver, esta parece que no trae Ya saben que esto es aleatorio, puede venir el tazo o no Y pues esta definitivamente no trae ningún tazo Nos quedamos con las ganas de mostrarles otro diseño diferente de esta colección de Batman contra Superman Al menos en esta bolsa, pero pudieron ver el empaque Que a mi me gusta bastante La verdad no sé, hay veces que hasta me dan ganas de coleccionarlos Por ejemplo me acuerdo ahorita de las bolsas que sacaron de Avengers Age of Ultron O era de Ultron Si estaban muy padres, pero digo bueno Que voy a hacer con esos empaques Entonces la verdad me quedo con las ganas de coleccionarlos Por acá vamos a ver unas Doritos Pizzerolas Esta también está padre Esta fue la última que pude conseguir Batallé un poquito, acá en Monterrey no era tan fácil encontrar esta Las que siempre estaban eran las de Incognita y las de Doritos Nacho Y pues trae la misma promoción Esta no trae a nadie al frente Únicamente trae el logotipo de Batman contra Superman Como lo pueden apreciar Y vamos a ver, esperemos que en esta si tengamos suerte Que si venga algún tazo Estas Doritos Pizzerolas si me gustan Seguramente al rato las vamos a comer Ya chequé la caducidad y se vencen hasta Julio Tenemos bastante tiempo Y aquí está el tazo Ya lo pude encontrar Déjame ver si lo puedo sacar Aquí está Listo Es de la serie Clásic Es el número 95 Y ahí está la imagen De Batman La imagen de la película Ahí está Pensé que podía ser de Hay unos tazos que vienen con el dibujo O sea no con el personaje real No con la persona sino con un dibujo Eso estaban muy padres Pero pues esta si es la imagen de Batman Vamos a ponerlo por acá Vamos a acomodar estos otros Y por último Vienen los Doritos Nacho Estos ya los había mostrado en el canal Trae la imagen de Superman Ahí está Y afortunadamente Aquí viene inmediatamente el tazo Esta serie es la Dice Foil Wrinkle S3 Quien sabe que sea eso Vamos a ver si se enfoca un poquito mejor Ahí está Ahí lo están viendo ustedes Déjenmelo retirar un poquito para verlo yo Vemos que el fondo es color plateado Perdón dorado Y trae también unos colores Ahí como que rojos en el fondo Viene una S de Superman Y vemos a Batman Como que en una posición de combate Este no me gustó la verdad No me gustan mucho los metálicos No me gustó tampoco la imagen El diseño pero Si sacaron muchos muy padres En esta promoción de Batman contra Superman Si ustedes son coleccionistas de tazos Pues les digo todavía Este pueden encontrarlas He llegado a ver en varias tiendas de acá de Monterrey Que todavía las están vendiendo Entonces pues pueden comprar Estos productos de Doritos Para tener algunos tazos más Que ya están de salida Pues bueno amigos Espero que les haya gustado este video Déjenme sus comentarios Denle like Y suscríbanse al canal Nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal!